Presidenta, señorías, la corrupción es una enfermedad, una enfermedad transmisible que en estos momentos asola al partido del gobierno, enferma al gobierno y pretende también contaminar a esta Cámara. Señorías, esta no es una Cámara mortuoria, esta es una Cámara de control del gobierno y de iniciativa legislativa. Hasta ahora ustedes la han convertido en una Cámara de excepción, en una Cámara de decretos, no convertirán a esta Cámara en una Cámara que no sea capaz de controlar al gobierno. El gobierno vendrá a esta Cámara, dará cuentas y dimitirá. En relación a la iniciativa que nos trae aquí, la de la defensa del sector naval, señorías, permitan que mi grupo, adhiriéndose a la reconsideración de la sanción por parte de la Comisión Europea, sea escéptico. Y somos escépticos porque, en primer lugar, en Europa cunde una política económica únicamente financiera que desprecia a los sectores productivos y desprecia a los trabajadores. Y esa es la posición que defiende la llamada Comisión de la incompetencia, que no es otra cosa en estos momentos en la Comisión Europea. Y estamos atrapados también, señorías, por una política industrial de nuestro gobierno que podríamos denominar la política de Atila. Cada sector industrial que toca, cada sector industrial que se acaba. El sector minero y ahora el sector naval. Le agradezco al señor Rajoy que sea optimista en relación al sector naval. ¿Qué remedio le queda si en otras materias no puede serlo? Pero nosotros no somos optimistas ni en relación a lo que puede hacer el señor Rajoy ni tampoco con respecto a la Comisión Europea. Sabemos que la Comisión Europea en esta materia es un pollo sin cabeza. Comenzó perdonando la sanción a Francia. Continuó diciendo que la sanción era para los armadores. Más allá, la sanción era para los inversores. Ahora resulta que cambia el calendario y la sanción que comenzaba en 2005 ahora es a partir de 2007. Señorías, no son las leyes, no es siquiera el dogma liberal. Además es el pollo sin cabeza que en estos momentos es la Comisión Europea y desgraciadamente para esta materia y para otras la Unión Europea. En todo caso, no queremos cejar, no queremos ceder. Respaldamos una iniciativa que comparten las comunidades autónomas del País Vasco, de Asturias, de Galicia. Respaldamos una iniciativa también que compartimos los grupos parlamentarios porque creemos que es justa, porque creemos que garantiza la situación actual de trabajadores y del sector naval en nuestro país y porque creemos que es necesario este tipo de iniciativas y este tipo de apoyos. Señorías, por tanto, votaremos a favor, como hemos firmado, de esta iniciativa. Quiero terminar, ya que estamos hablando del sector naval, hablando de hace una década. Hace una década se produjo la catástrofe del Prestige. Comenzó como una vía de agua. A alguien se le ocurrió alejar el balco a alta mar y convirtió un accidente en una catástrofe. Señorías del Partido Popular, no alejen al presidente del Gobierno de la verdad. Cada vez que alejan al presidente de la verdad lo que hacen es anunciar su catástrofe. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.